Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso. Hoy un delicioso postre. Le tengo un blueberry crumble. Muy fácil de hacer. Es como un pastel para el café, como un coffee cake. En la pantalla, los ingredientes, anótelos a usted, por favor. Le va a encantar. Es muy fácil de hacer. Mire, es como para 12 personas. Imagínese nada más qué ricura. Acompáñelo con un buen café, con leche, por la mañana, por la tarde. Si puede tomar café en la noche, qué maravilla. Entonces, vamos a iniciar. Este pastel se divide en dos partes. En la parte del pan y en la parte del crumble. En esta ocasión, en esta receta, lleva bastante crumble. Vamos a iniciar para prepararlo. Esto es harina. Vamos a agregar un poco de sabor. Por lo general, el coffee cake es sabor canela. Vamos a poner azúcar morena. O si tiene azúcar mascavado, que son diferentes. El azúcar mascavado viene de las Islas Mauricio. Es una denominación de origen. Así como el tequila. Muy bien. Ahora agregamos mantequilla fundida. Y entonces, empezamos a hacer el crumble. Que crumble significa como trocitos. Moroncitos, 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 ¿no? Así está viendo, dice. Exacto. Vamos a hacerlo. Lo puede hacer con las manos. Es mucho más sencillo. Deje trozos gruesos, grandecitos. Porque es lo que va a darle textura a la hora de hornearse. Entonces, muy bien. Lo dejamos. Más o menos, aquí tenemos uno ya listo. Ya avanzado. Mire. No lo deje como consistencia de arena. En esta ocasión, no. Queremos trocitos, montoncitos así. Mire. Qué rico, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte del pan. Vamos a cremar nuestra mantequilla a temperatura ambiente. Por unos tres minutos. Y vamos a agregar el azúcar. Agregamos el azúcar. Azúcar, gordito. Y entonces, no es muy dulce este pastel. Ya sabe que yo no soy demasiado dulcera. Que le pongo la cantidad mínima de azúcar. Si le quiere poner más, adelante. Pero con esa recomiendo que le va a quedar bien bueno. Vamos a poner dos yemas de huevo. Que las acepte la mezcla. Agregamos un huevo entero. Agregamos el segundo. Así. Ya que los haya aceptado, en total son dos huevos enteros y dos yemas. Le puede bajar a la velocidad y agregarle la crema. Crema entera. No light. Queremos esa grasita de la crema. Que es lo que va a humectar nuestro pastel. Rico, ¿verdad? Es como un panqué. ¿Ya te lo imaginas, Cristian? A mí se me hace que ya te dieron a probar. A mí se me hace. Claro que sí. Un poco de extracto de vainilla. No, gordito, jamás. Vamos a poner la harina y el bicarbonato. Voy a poner un poco de harina y el bicarbonato. En esta ocasión no lleva polvo para hornear. Queremos que sea un panqué, que esté pesado. Por eso no lleva polvo para hornear. Y sí que está pesado, ¿eh? Ya verá. Así. Y empezamos a integrar el centro. ¡Ja, ja, ja! Exacto. Y con una espátula terminamos de incorporar nuestra mezcla. Lo importante es que usted mezcle muy, muy bien la harina, los huevos, la crema. Y así tendremos esta mezcla de nuestro panqué de mantequilla y de vainilla. Listo y delicioso. Muy bien. Vemos cómo se va conectando. Y está casi listo. Muy bien. Listo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es comprar o hacer una mermelada de blueberry, o de frambuesa, o de fresa, o de piña, o el sabor que usted quiera. Bajo en azúcar de chabacano. ¡Qué rico, eh! Buena idea. Entonces, en un molde engrasado, puede ser de rosca, puede ser que usted quiera, pero engrasado y enharinado. Vamos a poner nuestra mezcla, nuestra masita, bien distribuida. Y encima de esta deliciosa mezcla de mantequilla y vainilla, vamos a poner la mermelada. La distribuimos. Así. Y ponemos nuestra mermelada. Si quiere hacerla usted en casa, puede poner en el sartén un poco de blueberry congelado con un poco de azúcar. La reduce y le queda una mermelada hecha en casa deliciosa. La distribuye muy bien. Esta parte va a ser, creo yo, la más atractiva del pastel cuando se encuentre este pedacito de mermelada. ¿Verdad? Y entonces, ponemos nuestro crumble. Así. Lo distribuimos. Y lo vamos a hornear a 325 grados Fahrenheit por aproximadamente una hora con 10 minutos. Lo que tiene que hacer después de la hora es insertar un palillo de madera hasta el fondo. Se sale limpio, ya está listo. Si no, le da otros 15 minutos y está listo para comer. Se desmolda después de los 10 minutos. No lo deje mucho tiempo en el molde porque se le puede quedar pegado. Y lo va a servir a temperatura ambiente. Este no sirve caliente ni frío. Ambiente. Agradable. Le vamos a poner un poquito más de esta mermeladita hecha en casa. Le vamos a poner más. ¿Quieren más? Sí. ¿En serio? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Un rico crumble dip. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.